¿En serio? ¿Nada más? Esto va a estar brillando Esto va a ser un hueveo Del portumbuque Porque tengo que tirarle también acá No tengo idea Como voy a tirar allá, así que no, no hay forma Acá Acá Chucha Espérate, espérate Bien, bien, bien Ahora sí, ahora sí, ahora sí Acá ¡Coño! Ese Ese Bueno, más que a veces se guarda No se guardó No se guardó Bueno, de todos modos, este no sirve Pero este sí Ese, ya Lo agarro primero Quitamos ¡Ay, qué soy idiota! Ahí está Seleccionar 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 Coloco Saco Tiro 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 para arriba Ay, no le llega Ay, no le llega ¿Es que no llega? Claro Coño, coño, coño Coño, coño No, ya sé lo que tengo que hacer Soy una idiota Por andar pensando En traslacer Primero Voy a dejar esto ¡Ay! ¡Ay, yo! Voy allá Me llevo esto Voy a poner yo solita Y caiguita Tus patas ¡Ay! ¡Ay! Tala, güey Tala, güey ¡Ay! Ok, esta no es la solución Pero estoy cerca ¡Adiós! Tala, güey ¡Ay! ¡Ay! Oh, qué idiota. No me había dado cuenta antes de esto. Primero necesito esta, acá, necesito esta, esta, bueno, esta. Ah, espera un momento. Oh, no, no, qué tonta que sea. Perdón, es que de repente se me va como el cerebro y dice que ya no. Este es azul. ¿Dónde tengo azul? Aquí. Entonces, aquí, con este y eso. Y ahora yo saco esta. Y necesito... Bien. Aquí. Bien, sí se va a poder, sí se va a poder. Yo sé que se va a poder, yo sé que se va a poder. Y me va a salir Jen y voy a hacer para acá. Chao. Ahí. Bueno, nivel. Bien, bien, bien. Ahora esta. Junto con esta. Luego... Con esta. Y luego con esta. Y la pongo ahí. Agarro esto. Y la pongo ahí. Todavía no. 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 Ah, un poco más allá. A ver. A ver. Ahí está. Ah, soy seca. A ver. ¿Vos? ¿Y esto? ¿Dónde está la weá? Ay. Ayuda. Ayuda. Ay, sal, sal, sal. Bien. Necesitaba rojo. Ay, mierda. Vamos a sacar. Bueno. Creo que acá necesitaba rojo. Sí. Sí. Estaba rojo para... Estaba rojo para... Era por acá parece que salía. Aquí. Bien. Necesito. Sí. Tenía más aquí. Sí. Claro, esta. Pero, ¿cómo abro aquí entonces? Tendría que... Claro, porque acá tendría que usar todo eso. Primero tengo que lograr sacar eso. Sí. Bien. Uy. Uy. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Entonces... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero ya no ¿De acá? ¿Dónde era? ¿Dónde está? Yo necesitaba el rojo para algo Acabo de perderme Necesito hacer más altura con la caja extra Para que el segundo conector pueda alcanzar el rayo El rayo No, no, es que me acabo de perder ¿A dónde tenía que llevar yo el... El rojo? ¿Aquí no era? ¿Aquí no era? ¿O era ahí adentro? No, no era ahí adentro Aquí creo que no era, creo que me equivoqué ¿O era ahí? Ah, era ahí Ahí... Ahí tenemos un problema gordo Claro, es aquí ¿Cómo coño hago? Que me llegue el rojo Que me llegue el rojo Ah... Bueno, ¿qué podría ser? Pero necesitaría una caja ¿Estas cosas se bajarán? No, no pareciera ¿Estas cosas se bajarán? No, no pareciera Lo tenemos así ¿Cuánto tiempo llevamos? Uy, ni siquiera me di cuenta del tiempo Soy yo sobre el ventilador Había un pasillo o algo así Sobre el ventilador ¿Aquí? ¿Aquí esto dices tú? ¿Te refieres a este para ir para allá? Sí se puede ir para allá Hago esto Y bajo Y me voy acá Pero acá yo ya saqué la cosa que estaba ahí escondida Así que no... No es necesario realmente Un momento No... Aún así no alcanza Uy, ya Quizá tengan razón eso que dicen Quizá tengan razón eso que dicen Quizá ahí A menos Solo para ver Solo para ver Oh, por dios, casi Pero pudo haber sido Estaba buena la idea Ahí no están allá Ahí no están allá No están allá No están allá No están allá Adentro Tremendo atado Bueno, vamos a tener que dejarlo hasta aquí Porque ya cumplimos el tiempo Ya tenemos nuestra horita La verdad es que me quedé pegada Porque de verdad Quería... Hello Sifu Al rato veamos la casa búho en patota Ok, veremos la casa búho en patota Está bueno eso de que también se puedan escuchar las cartas Está bien de que piensen bien qué cartas van a ir saliendo y todo eso Por ahora yo voy a preparar algunas cartas con reacciones Para que ustedes puedan reaccionar Sobre todo porque se van a estresar conmigo Sí... Yo sé que les encanta estresarse conmigo Uy, ya hice dos Nos van faltando las otras dos Las hacemos en el próximo capítulo Y ahí veremos si es que hacemos la cosa de la estrella o qué onda Muchas gracias por haberme acompañado Disculpen que no los leí tanto Lo que pasa es que estaba demasiado pegada Y nos vemos en el próximo directo a la misma hora No se olviden Los quiero Adiós